Puede que muchos lo sepan o puede que otros no, pero desde hace algunos años para acá se ha popularizado bastante una serie infantil llamada Bluey. Seguramente si tú convives con algún pequeño, conozcas esta serie. En verdad, créanme cuando les digo que esta serie es una de las más conocidas en la actualidad. Y por más que todo el que la haya visto puede verla solamente como una serie infantil inofensiva que se ha hecho popular, pues la verdad es que hay ciertas cosas detrás de la serie que la mayoría no se imaginaría que ocurrieran. Sobre todo en este video me centraré en hablarles y mostrarles algunas extrañas censuras que ha sufrido esta serie. Y vaya que ya les digo yo que no es ni una ni dos censuras, sino son muchas y algunas bastante extrañas. Esto es raro de que ocurra en una serie infantil, pero justamente por lo mismo de que es raro, es por lo que me he decidido a dedicarle un video. Sé que hay muchos fanáticos de la serie que verán este video y que tienen muchos más datos interesantes, así que siéntanse con la libertad de compartir sus puntos de vista, aclaraciones y opiniones en los comentarios. Yo los estaré leyendo. Sin más, empiezo con este video de las extrañas censuras en Bluey. Solo para que quede claro y antes de mostrarles el primer caso, aclaro que Bluey es una serie de origen australiano que es distribuida por Disney. Es decir, Disney no hace los capítulos, solo tiene los derechos para transmitir la serie. Lo digo ya que muchas censuras se derivan de eso, de que Disney ve algo malo en el capítulo original y al momento de que emite el episodio en Disney Junior o en su plataforma Disney Plus, corta algunas cosas e incluso ha llegado a censurar capítulos completos. Así que bueno, sin más, empecemos. Actualmente la serie de Bluey cuenta con tres temporadas y obviamente como es de esperarse, los capítulos primero son estrenados en el país de origen, en este caso en Australia, y después llegan a Estados Unidos y luego a los demás países de Latinoamérica. Así funciona. El punto es que cuando llegaron los capítulos de la tercera temporada a Estados Unidos, muchos fans de la serie notaron que faltaba uno. No, recordemos, los verdaderos fans ya sabían que capítulos se habían estrenado en Australia, por lo que esperaban que todos los episodios llegaran a Estados Unidos, pero no, repito, faltó uno. Así es, hubo una censura de un capítulo completo de Bluey, es decir, lo prohibieron. Este capítulo se llamaba That Baby, el cual comienza con que el papá de Bluey se está probando una especie de artefacto para cargar bebés o también conocido en algunos lados como cangurera, ya que estaba recordando cuando él llegó a utilizar eso. De un momento a otro se sube Bingo a este artefacto y es ahí cuando comienza el juego, ya que Bluey y su padre empiezan a jugar a que él está embarazado y lleva en la panza a Bingo todo el rato. Incluso llevan el juego a otro nivel, ya que el papá de Bluey empieza a simular que tiene cambios de humor, que tiene antojos como de una mujer embarazada y todo eso. En un punto como que ya quieren terminar el juego, pero a la vez quieren hacer las cosas bien, ya que de eso se trata el capítulo. Pues entonces es ahí que deciden que Bingo no va a salirse así nomás porque sí, sino que como estaban simulando un embarazo, entonces lo correcto es que para que Bingo salga de la panza, o bueno, de esa cangurera, tienen que simular un parto. Y sí, todo esto suena un poco raro, pero bueno, de esto trata el capítulo. Al final le piden ayuda a Pat, el padre de Loki, él les ayuda en el supuesto parto y logran sacar a Bingo, y listo, el episodio termina ahí. Si les tengo que ser sincero, no sé si Disney hizo lo correcto o no en prohibir este capítulo, por lo menos en Estados Unidos y Latinoamérica. No sé si la censura fue para que los niños no se confundieran al ver a un digamos hombre simulando estar embarazado, o si fue para no generar ningún tipo de polémica, tanto con algunos movimientos que hoy en día están muy de moda, o igual para no generar polémica con los padres de familia. Sea como sea, este episodio nunca llegó al continente americano, y esta fue una censura completa. Pero este no ha sido el único capítulo de Bluey censurado por parte de Disney. Hubo también otro que no llegó a Latinoamérica, el cual se llamó La Reunión Familiar. Este episodio pertenece a la segunda temporada. ¿Y por qué nunca llegó a Estados Unidos y a Latinoamérica? Pues bueno, el episodio trataba de que acusaban al papá de Bluey, Bandit, de que se había tirado algunas flatulencias en la cara de Bluey. Y bueno, en el capítulo hacen como una especie de juicio familiar, donde la mamá es el juez, Bluey y Bingo son los testigos, y Bandit el presunto culpable. Y sí, todo el capítulo se trata sobre los gases del papá de Bluey, literal, solo de eso. Al final Disney, después de que analizó el capítulo completo, llegó a la conclusión de que esto era demasiado para los niños, o que era un tema muy delicado, o qué sé yo, ya que no dieron una explicación exacta, simplemente el episodio nunca llegó al continente americano. Y de hecho, de la poca información que encontré sobre esto, aparentemente tiempo después, la gente de Disney recapacitó, y dijo que sí pondría disponible el episodio, con unas pequeñas modificaciones, pero hasta donde yo sé, igual si tú te fijas actualmente en Disney+, notarás que aún a día de hoy, ese capítulo no está disponible. Así que uno más a la lista de baneos. Ahora bien, dejando un poco de lado los capítulos censurados, y centrándonos en algunas escenas censuradas, es decir, capítulos que sí transmitieron en Latinoamérica, pero que tuvieron algunas escenas cortadas o modificadas, pues hay varias. Por ejemplo, está la escena donde simplemente cortan el momento en el que Bingo pregunta cómo es que un bebé entra a la panza de su mamá, refiriéndose al tema del embarazo. Esta otra escena también fue prohibida en Latinoamérica, ya que se puede ver cómo el papá de Bluey balancea un columpio, y al final, este mismo columpio termina por golpearle en una parte un tanto delicada. Veanlo ustedes mismos. Existe otra escena que también fue prohibida, o mejor dicho, modificada o cortada, en el continente americano por lo menos, por un tema un tanto raro, les explico. En la escena original, es decir, en la versión de Australia, se puede ver cómo el contexto entero de cómo el papá de Bluey está sosteniendo una charla con su amigo sobre los métodos para ya no tener hijos, y hablan de una cirugía, ya saben, de una tipo vasectomía canina, esterilización, ocasión, o como ustedes lo conozcan, que si bien no lo dicen literalmente, pues se comprende que de eso es de lo que hablan. Pero repito, esto solo en la versión de Australia. Lo que hicieron una vez que esta escena llegó a Estados Unidos y Latinoamérica, es que cortaron casi la mitad del diálogo o la plática que estos dos tenían para que no se entendieran de qué estaban hablando. Es decir, si tú eres de Estados Unidos o de Latinoamérica y ves el capítulo así nomás porque sí, nunca entenderías de qué va la plática que ellos están teniendo, ya que repito, está cortada. Pero igual te mostraré cómo quedó la escena en español latino, y ya con el contexto que te di, creo que tú mismo puedes entender su plática. Existe un caso bastante raro de un corto de Bluey llamado El Trabalenguas, el cual fue subido a su canal oficial de YouTube en una ocasión, pero este extrañamente solo duró un día público, ya que después de ese día, este fue retirado, y nunca lo transmitieron en ningún lado. Hay algunas grabaciones del corto que fueron captadas por algunas personas que alcanzaron a rescatarlo, ya que repito, estuvo público todo un día en el canal de YouTube oficial. Y si bien parece ser no hay una explicación oficial del por qué este fue retirado sin previo aviso, se cree que este corto formaba parte de un DVD de Bluey exclusivo de Australia, y bueno, era un DVD de pago, por lo que quizás fue un error que lo hayan publicado en el canal de YouTube, ya que digamos lo publicaron como un contenido gratis, y cuando se dieron cuenta del error, rápido lo corrigieron. Y quizás muchos se pregunten por qué les menciono esto, por qué entra esto en la categoría de extrañas censuras de Bluey, bueno, porque este corto o mini episodio por algún motivo extraño, aún hasta el día de hoy, nunca ha llegado al continente americano. Y vaya, con todo esto que ya les he mencionado, creo que se dan una idea de que Bluey es una serie que tiene muchísimas más censuras, incluso algunas más fuertes y polémicas que no he mencionado en este video. Así que si quieres que yo haga una segunda parte de este video de censuras en Bluey, te invito a que dejes tu like y dejes un comentario diciendo justamente eso, que quieres una segunda parte. En dado caso de que yo vea que en verdad les está gustando este tema y vea el apoyo, yo con todo gusto les estaré trayendo una segunda parte de este video. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da click en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!